Llegamos al grupo D de Latino del Año de Fútbol MLS.com para este 2013 Superman Raúl Fernández, el arquero peruano del FC Dallas, es quien encabeza la lista de sus cuatro jugadores Donde también se encuentra Eric El Cubo Torres, también se encuentran ahí el argentino Fabián Espíndola de los New York Red Bulls y Marvin Chávez Donde también se encuentra Eric El Cubo Torres Donde también se encuentra Eric El Cubo Torres, también se encuentra Eric El Cubo Torres